Un asunto que, pues, no sé, dio la nota, es complejo, no se sabe uno por dónde abordarlo, y es que en la mañanera, pues, ¿hubo o no hubo la mañanera? Esa es la cuestión, diría Shakespeare, ¿no? ¿Hubo o no hubo mañanera? Y es que presuntos maestros, y digo presuntos maestros, porque ellos así se presentaron, pero sin ningún tipo de cartas credenciales, y se decían adscritos a la CENTE, retuvieron, pues, el vehículo donde se dirigía el presidente López Obrador en Chiapas para que no pudiera entrar a la mañanera. Entonces, aquí hay un asunto que ya vamos a platicar con mucho detalle, pero vamos primero a, pues, a poner un video de lo que dijo el presidente, para que la gente esté en contexto, porque todavía hay quien se ha perdido la mañanera, y eso no puede pasar, porque ahí es donde se informa la gente. Vamos a escuchar, por favor, querido productor, lo que dijo el presidente, y ahorita vamos con Quique Legorrete. Someterme a ningún grupo de interés creado. Entonces, decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Y es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido, mejor dicho. Porque, desde luego, tienen un derecho a manifestarse, y se los vamos a respetar siempre. Pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos. Yo no tengo nada de que avergonzarme. Al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Este, se ha respetado al magisterio, no se les maltrata. No es igual que antes. Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa, ya están reinstalados. Hemos avanzado en la basificación de maestros. Como nunca se están apoyando a estudiantes con becas, 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes. Como nunca están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento. En fin, no tenemos pendientes con los maestros. Quique Legorreta, no vayan a pensar que soy López Obradorista, pero sí. Y yo me pondría de pie aquí, porque no sé si el público memorioso, pero yo creo que sí. Y tú también han leído a Henry James con una novela que se llama La Vuelta de Tuerca, y otra que se llama Otra Vuelta de Tuerca. Pero lo que hizo el presidente fue inusitado por no darle un calificativo bombástico, porque convirtió una manifestación en contra de él, en una protesta de él, contra la gente de Chiapas. Es esto majestuoso, porque todo este grupo que estamos viendo llegó ahí, bloqueó, no dejó pasar, ya lo han visto ustedes en imágenes, en videos, en audios, pero hubo una manifestación en contra, supuestamente, del presidente. Pero el presidente, en un movimiento rapidísimo, dice, y lo acabamos de escuchar, yo me quedo aquí en protesta, en protesta contra este tipo de chantajes, no voy a ceder. Entonces, fue fantástico. A mí me sorprendió muchísimo, y lo que me sorprende más aún, es que los supuestos analistas de la prensa corporativa no se hayan percatado de eso. Es decir, él podía haber hecho la peñanietada, o la calderonada, de arrojarles ahí a la propia camioneta, o a elementos de seguridad, o a la desaparecida, el desaparecido Estado Mayor Presidencial, revivirlo de alguna forma, y no, dijo, me voy a quedar aquí, no voy a entrar por la fuerza, y aquí estoy en protesta. No sé cómo lo ves tú, querido Kike Legorreta. No, y sí, estuvo bastante, hay que dar los datos duros, digamos, aquí en el programa de lo que ocurrió. La mañana se hizo el anuncio de que el presidente, y que había manifestantes en el estado de Chiapas, por el tema de la educación, y de regreso a clases, el próximo semana, hay que recordarlo, regresan a clases presenciales opcionales, porque hay que dejarlo claro, opcional, la próxima semana, los alumnos del sistema básico en México. Entonces, los maestros de la CENTE están en contra de ese regreso, piden varias cuestiones, temas de vacunación, temas de protocolos, que se supone ya los tiene la CEP, y los ha dado a conocer a favor o en contra, y estas críticas caen. Bueno, a partir de esa situación, el presidente López Obrador hizo su gira en Chiapas, que anunció desde la semana pasada, emisión de esta semana, a dónde iba a estar este fin de semana, y los maestros de la CENTE encontraron su ubicación, y decidieron cerrarle el camino a la base militar que se encontraba ahí en Chiapas, donde se hace la mayoría de las veces estas conferencias de prensa. A partir de este momento, el presidente López Obrador dejó muy en claro que no estaba a favor de la violencia, y que tenía las facultades para quitar a los manifestantes. Hay que recordarles, es el máximo líder de este país, le pese a quien le pese, y puede hacer el uso legítimo, porque puede ser el uso legítimo de la fuerza, y puede desplazar a estas personas para que le permitieran pasar hacia la base militar, cosa que no hizo. ¿Por qué? Porque ya se dijo que no se iba a provocar la violencia, y eso es algo muy importante, eso es algo que tenemos que dejar en claro, y que los analistas y todos estos comentaristas de los medios corporativos, como bien señalas Ricardo, se fueron con el, ahí está el karma, y ahí está hacerles el caldo gordo a los de CENTE, y ahí está la situación, que lo permite López Obrador, ahí está, ¿para qué quita el Estado Mayor presidencial? Cosas tan absurdas, mi estimado Ricardo, tan, dejan en claro su fascismo, si lo queremos ver de cierta forma, su uso legítimo de la fuerza, que ellos creen que con la violencia se puede resolver las cosas, bueno, empezaron con todos estos discursitos, empezaron con estos mensajitos de que el presidente López Obrador tenía que usar a la policía, reprimir a los maestros, el presidente López Obrador lo ha dicho, él es pacifista, él es una persona que no busca replicar la violencia que por más de 18 años se vivió en este país, hay que recordar todo lo que hizo Peña Nieto con el tema de los maestros, y que a la gente se le olvida todo lo que hizo Peña Nieto con los maestros, yo estuve en el plantón de la CENTE en 2013, cuando fue el primer año de Peña Nieto que quería hacer su grito de independencia y que mandó a quitar a todos de la plancha de Izocano con toda la fuerza de la policía federal, yo recuerdo todo ese momento, yo sufrí agresiones también ahí en esa manifestación, o sea, la gente olvida todo ese trato, y al ver estos momentos y ver cómo el presidente López Obrador está ejerciendo su derecho de estar en contra de lo que ellos opinan, pues refleja el cambio que estamos viendo en el país y la transformación que estamos viendo en el país, sin embargo, también hay que dejarlo en claro, la CENTE está aplicando acciones que van en contra de lo que ya veníamos hablando, ¿no? Este diálogo, este constante comunicación, mesas de discusión con el gobierno federal que desde hace tres años, 2018, 2019, se empezaron a dar y que se lograron hacer los cambios pertinentes empezando con el fin de la reforma educativa, entonces el presidente López Obrador hizo lo correcto, me parece hasta cierto punto de ir y mandar este video y plantarse ahí hasta que los personajes que lo fueron a increpar de que se dicen miembros de la CENTE lo dejaron, terminó el horario de la mañanera y lo dejaron pasar, se fue a la base militar y de ahí seguió a su gira, ¿no? Pero también hay que recordarlo, las cosas cambiaron y con Peña Nieto, el recuerdo más cercano con el tema de los maestros, se vivieron momentos muy, muy complicados y muy oscuros, Ricardo. No mientas, Kike Legorreta, no se vivieron momentos oscuros y si tú estabas ahí en ese movimiento, si estabas ahí, entonces eras un vándalo, entonces eras un criminal de acuerdo con Pascal Beltrán del Río, de acuerdo con Ciro, de acuerdo con López Dóriga y toda esta gente de la prensa corporativa que así criminalizó. Ahora, que si hay video y nuestro productor nos cae a la boca y nos dice, no, en efecto, Peña Nieto reprimió, entonces no tenemos nada que decir, ojalá que no lo tenga, vamos a ver si lo tiene. Vamos a ver, el video, dice el productor que tiene un video guardado, a ver, vamos a ver, productor, mándanos el video que nos quieres mostrar. Pregunta es, ¿qué posible solución tiene para la problemática que está pasando en el estado de Oaxaca? El paro magisterial y los bloqueos. Gracias, Tiani. Mira, lo que estamos viendo particularmente en Oaxaca y en Chiapas tiene que ver con la resistencia de la coordinadora de trabajadores de la educación que es la sección y quienes tienen allá una mayor presencia en estas dos entidades, la resistencia que hay a la reforma educativa. Una reforma que sin duda trata de evitar o más bien rompe con uno de los grandes vicios que había en nuestro sistema educativo, el que se heredaran el que se heredaran las plazas, el que se pudieran vender las plazas, el que se comercializara con las plazas y que eso había generado privilegios para algunos cuantos. La reforma educativa es una firme decisión que hay del gobierno en lograr que haya en la educación que reciben los niños y jóvenes del país una mayor calidad porque como lo expresé en el video que vimos al inicio, no hacerlo es poner en riesgo el futuro de México. ¡Opas, Kike Legorreta! Sí había video y ahora nos tenemos que otorgar nuestras palabras, las mías, hombre. Sí hubo criminalización, sí hubo desestimación de parte de Peña Nietinco y Oyayo. ¡Qué barbaridad! Ni modo, pues ahí están los datos duros y este programa es los datos duros y si eso es lo que ocurrió y ahí están las imágenes y ahí están los videos, pues ni modo que hacer, hubo represión, pero ahora, fíjate nada más de la represión Peña Nietinco, que además hay que recordar que López Obrador en su momento estuvo dando respaldo a la CENTE para impedir en ese momento y posteriormente para echar abajo la mal llamada reforma educativa, pues bueno, pareciera ser que estos grupos quieren volver a ese tema de la reforma educativa, que era una reforma laboral y hay chantaje, comienzan a chantajearlo y bueno, vamos a escuchar lo que pasa, lo que se dijo sobre el chantaje y ya nos das tu punto de vista, Kiki. Bueno, se acerca un... Ya nada más para que... aquí me quedo, ¿eh? Por eso, presidente, aquí me quedo, por eso, presidente, con todo respeto, presidente. Sí, yo no acepto chantaje. No, 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 no es chantaje, presidente. ¿Señor de cerrado? dice que no es chantaje, pero ya le cerró el vidrio, no hay discusión al diálogo. No hay respuesta. ¿A qué le llamaríamos a eso? Él sí puede hablar, puede hablar, puede decir lo que él quiera, pero no hay nadie que le pueda decir lo que pretende, lo que se necesita. le respetan y luego hablamos. Exige respeto, pero no deja hablar. Tiene nuestro respeto, señor presidente. Presidente, No quiere... Presidente, con todo respeto, presidente. No se preocupen. ¿Cómo ves, Kike Legorreta? Ahí dicen estos señores que no quiere hablar, les baja la ventanilla y platica con ellos. Les dice, oye, me respetan y hablamos. Es que usted quiere hablar y que no hablamos, pero están hablando ellos encima y entonces es una cosa tremenda porque bajó en varias ocasiones la ventanilla para decirles, bueno, estoy dispuesto a dialogar, pero primero hay que poner orden en esto y cuál es ese orden? Pues bueno, señores, algo de sentido común es el presidente, tiene una investidura, entonces esas no son formas de pedir un diálogo, aplazar con una amenaza y no te dejan pasar si no platicas. Ese es un amague, pero danos tu punto de vista, Kike, y adicionalmente presenta a nuestra mesa. Perfecto, mi estimado Ricardo, pues sí, desafortunadamente hay una declaración que ahorita en el transcurso de la mesa de discusión vamos a presentar que es lo que ya hay presidente más calmado, más tranquilo en el evento sobre el tema de la reconstrucción en los estados afectados por los sismos del diecin, del diecisiete, se encarga de hablar de esto, ¿no? De lo que ocurrió, pero estas imágenes nos dejan en claro que como por un lado teníamos a un presidente que señalaba y criminalizaba a los grupos de los maestros que estaban en contra de esta reforma laboral porque de educativa no tuvo nada la reforma de Peña Nieto, hay que dejarlo muy en claro, la reforma educativa de Peña Nieto fue una reforma laboral que afectó muchos intereses en contra de la educación de nuestro país y que benefició a los temas privados y que hemos discutido en medios, no solo en regeneración, sino en otros medios se ha discutido lo que fue la reforma de Peña Nieto en materia educativa y que nos estamos hablando del tema educativo porque es el que nos toca, pero nos podemos seguir de lado y como hilo de media con las demás reformas que ahí está el caso de Anaya, pero bueno, Peña Nieto, ahí está el video, fue un ejemplo claro de lo que se vivió en este país durante seis años del 2012 al 2018. ¿Qué contraste? O sea, Ricardo, ahí están los contrastes, por un lado tenemos a un presidente que criminalizaba a la educación a los maestros en este país y por el otro tenemos a un presidente que está, ok, dice que están, como dices tú, no lo están dejando que hable y toda esta situación, pero pues ellos están ahí encima del presidente cuando en el país un grupo que fuese de manifestantes podía tener acceso a tener estas palabras con el presidente sin que sufrieran alguna agresión. Nunca, por eso estaba el Estado Mayor Presidencial, hay que recordarlo y su eslogan era proteger a toda costa al presidente, entonces, ¿de quién están hablando estos personajes? Pero bueno.